Después de algún tiempo de no aparecer, el excandidato presidencial, José Antonio Mí, revivió en sus redes sociales al compartir una fotografía en la que aparece en el Estadio Azteca disfrutando del partido América Cruz Azul. En su cuenta de Twitter, el político compartió una foto en la que está acompañado del excandidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, Mikel Arriola, a ambos se les ve muy sonrientes disfrutando del partido. El mensaje que acompaña la foto dice, ando nos tocará ver a los arroba Puma SMX en la final. Pero si disfrutar del gran ambiente que aquí se vive. ¿A quién le van? Sí, no nos tocará ver a los arroba Puma SMX en la final. Pero si disfrutar del gran ambiente que aquí se vive. ¿A quién le van? pic.twitter.com barra 7QPGJBG1GG, José Antonio Mid México, arroba José Ameadec, December 17, 2018 Pese a que América venció 2-0 a Cruz Azul, los excandidatos disfrutaron del ambiente que se vivía en el estadio. Aunque, ambos excandidatos fracasaron en sus campañas no pierden el sentido del humor, Mid respondió el comentario de un usuario de Twitter de nombre arroba Vampipe, quien escribió, acabo de ver a Santa Claus con un elfo en el estadio. En tanto, Mid dijo, ah, nos encargaron traer la copa. Un usuario escribió, me ha de bien bajado ese balón y otra internauta llamada Ceci Fernández se puso creativa y realizó la siguiente imagen para ponerle el toque chusco al tuit del político. Mientras algunos usuarios tomaron con humor la foto, otros prefirieron discutir sobre quién era el mejor candidato a la presidencia. Arroba Vanessa Fdez escribió, ando es Santa Claus, es arroba José Ameadec el que debió haber sido tu presidente y de seguro que el mejor que te perdiste de tener, con Educación e inteligencia que a ti te falta bastante, safe, a lo que arroba le seguí los pasos respondió, Vanessa eres abiecta llevaba más de dos sesenios y todo robando en sus narices, acostumbrado a gastar a lo grande en cosas frívolas, que fácil es hablar sin analizar, sick. Con información de El Universal, El Sol de México y La Jornada anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!